25 años dedicados al estudio de los principios estéticos y expresivos vinculados a la luz e imagen. Un cuarto del siglo que recoge Lux Data 25. Así se titula la muestra con la que se abre la nueva temporada de la Sala de Exposiciones de la Universitat Politècnica de València y que conmemora el 25 aniversario del Laboratorio de Luz de la UPV. Compone un paseo por esos 25 años de producción artística, de reflexión, de construcción de esta nueva universidad, de trabajo, de amistad, de compañerismo de todos los miembros del Laboratorio de Luz. El Laboratorio de Luz surgió a finales de la década de los 80, en el seno de la Facultad de Bellas Artes, impulsado por el artista José María Iturralde como Laboratorio de Luz y Color. En la actualidad los miembros de este laboratorio pertenecen a distintos departamentos de la Politécnica de Valencia. En él trabajan entre lo colectivo y lo individual, entre la investigación universitaria y la actividad artística, entre la producción de proyectos y la difusión de textos. Los miembros han ido variando a lo largo de estos 25 años, pero hay una parte que se ha mantenido fija. En realidad las fundadoras originales eran María José Martínez de Pizón, Salome Cuesta y Trinidad Gracia. Y después nos fuimos añadiendo Maribel Domenech, Emilio Martínez y yo, y un montón de investigadores más. Y a lo largo del tiempo también ha habido becarios que han participado en proyectos de investigación y que han ido abandonando cuando se les iba acabando el proyecto. Cuarto de máquinas, pabellón de luz, imágenes de espacio, secuencias de continuidad o romba. Son algunas de las instalaciones que incluye la exposición. Hay una de las piezas que se llama O'Campbell que recoge momentos de trabajo de esos 25 años. Entonces aparecemos todos los culpables. La muestra Lux Data 25 permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de diciembre en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politècnica de València.